Cinco y cuarenta y seis de la mañana en Lima Ok, el plan es correr por lo menos, por lo menos, unos quince kilómetros tempranito En realidad he salido tarde porque normalmente estoy corriendo a las cinco y cinco, cinco y diez Por eso que se ve un poco más claro el día Vamos a ir por allá y luego vuelvo Cuatro kilómetros hasta aquí Ya estamos prácticamente a nivel de la playa Así que vamos a, o voy a seguir de frente, hasta los quince kilómetros Cinco kilómetros, me faltan todavía diez kilómetros para concluir Vamos El cielo está aclarando un poco más Hoy vamos a tener, hoy vamos a tener un día de sol Aquí la gente hace kayak, tempranito por la mañana No se ve Algo se ve 6 kilómetros hasta aquí Me falta un kilómetro más y llego a límite con Barranque Miraflores Vamos a ver el duro del restaurante Cala Todavía en Barranco Ok, nos vamos acercando poco a poco Tengo el mar a mi lado El murmullo Y estos restaurantes abandonados ¿Alguien sabe por qué todo está abandonado por acá? No se ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, un poco relajante la parte de acá, bonita, recomendable para las personas que quieran salir a correr, distraerse un poco en la mañana tempranito. Este es el mástil de una... un mástil real, ¿ah? De una embarcación peruana de la época de la guerra. No recuerdo exactamente, porque la placa aparecía acá y ha sido vandalizada, ya no está la placa. Ok, es hora de partir. Es hora de volver. Es hora de volver a correr. ¿Ya salió el sol por allá? Ya está despejado. En cambio, por acá está anulado. Este edificio ha empotrado en el acantilado. Este edificio ha empotrado en el acantilado. Y ahí están, 15 kilómetros. 1.238 calorías. Bueno, no le hagan caso al ritmo, porque... En lo que voy grabando y tal, me voy demorando.